Juan Fernando Petro se despacha en Semana contra Francia Márquez y habla de la salida de Laura Sarabia. No deja títere con cabeza. En la entrevista con Semana, Juan Fernando Petro no dejó títere con cabeza. El hermano del presidente habló del círculo que rodea al primer mandatario y cuestionó que tantas personas de la política tradicional tengan injerencia hoy en el gabinete. Ese es el problema de las estrategias políticas, el problema de haber caído en esa estructura de poder que necesita la clase política. Eso implica favores políticos. Para mí, eso no es conciencia social. Es aberrante que tengamos que tomar decisiones cediendo posiciones de conciencia, dijo. Luego comenzó a hablar uno por uno de los que rodean en el círculo más cercano a su hermano. Empezó por Benedetti, de quien, ante la pregunta de si le gusta su permanencia en el gobierno, aseguró. La respuesta políticamente correcta podría ser sí. Claro. Pero la ética es que mientras los políticos tomen decisiones, vamos en contravía de lo que vale la pena para una sociedad. Arroy Barreda sí lo rechazó de plano. No. Me gustaría que al gobierno llegara gente limpia, no políticos. De Juan Fernando Cristo, por otro lado, dijo. Ha dado resultados como estratega político. Ha logrado cosas, pero no creo en personas que han estado en el centro del poder ejecutando medidas que, en otros gobiernos, han ido en contravía de lo que defendemos. ¿Por qué ahora lo van a hacer? Cuando habló del gabinete, no dejó títere con cabeza. De los ministros, dijo. Los cambiaría a todos menos a la ministra de ambiente, Susana Muhammad, y al de salud, Guillermo Alconso Jaramillo. A los que lleguen les daría la orden de cerrar las oficinas e ir a los territorios. Pero quizá con quien fue más duro fue con Laura Saravia y Francia Márquez. De la primera dijo que está seguro de que se irá del gobierno y que ha generado un mal ambiente en Palacio Nariye. Mucha gente se me ha acercado porque soy el hermano del presidente. Veo que hay personas que tienen muy buenas ideas que el presidente debería conocer, pero no pueden pasar de su oficina. No sé por qué no se las cuenta. No sé con qué interés. ¿Cuáles son las razones o motivaciones? No conozco su filtro mental para decidir qué pasa y qué no, aseguró. De Saravia contó. La conocí cuando estábamos en campaña. Era secretaria de Armando Benedetti. Tuvimos una sinergia de trabajo muy productiva. Nos colaboramos. Fue muy interesante, pero una vez subió y se ubicó en el centro del poder ha sido muy diferente. Ella ha generado un montón de bloqueos en la información pertinente que le podría llegar al presidente. Esa es mi perspectiva personal. Sale el gobierno. Tengo entendido que sale, pero yo creí que iba a estar una persona que abriera puertas para que la gente extraordinaria y con buenas ideas hubiera podido llegar hasta la el presidente. Y muchas veces se cerraron las puertas para muchas personas, para grandes empresarios con buenas ideas para el desarrollo del país. Pero quizás a la que peor le fue esa Francia Márquez. De la segunda a bordo apenas dijo, Una vez me metí en un problema porque dije que estaba desconectada. Invisibilizada. Que había perdido su norte. Y de alguna manera sigo pensando igual. Te falta más fuerza. Protagonismo. A su hermano el presidente lo lució y aseguró que debería reelegirse. Mi hermano es un animal político. Un genio político. En Colombia hay dos genios políticos y nadie lo va a negar. Para bien o para mal. Uno es Álvaro Uribe y el otro Gustavo Petro. Han sido los dos grandes líderes con dos versiones diferentes de cómo se debe gobernar.